Bueno, compañeros, somos el equipo 3 y está conformado por Alonso Luis y el servidor Mauricio y les vamos a presentar una descripción histológica del ludobranquio pelimari californiense describido por Bergen en 1879 Bueno, para empezar vamos a definir lo que es histología que de una manera simple se define como el estudio de los tejidos desde su desarrollo, función, composición y especialización y pues bueno, un tejido es la agrupación de células dispuestas en una organización específica que en su conjunto cumplen con una función fisiológica única y pues actúan como una estructura funcional Bueno, tenemos cuatro tejidos básicos que es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso el tejido epitelial se compone por un grupo denso de células y pues puede presentar en forma de una cama protectora o formando glándulas el tejido conectivo que se caracteriza por tener una escasa sustancia intracelular y el epitelial tiene pocos elementos celulares el tejido muscular se compone por elementos contractiles llamados miopibrillas que se extienden longitudinalmente sobre las células musculares y el tejido nervioso que sus células están especializadas para transmitir los impulsos en el cuerpo y los fundamentos de psicología se llevan a cabo por el microscopio óptico sin embargo con el microscopio electrónico se permite un mejor entendimiento de las células y por lo tanto de los tejidos Bueno, nuestra especie, Felimaria californiesis, es un uliprampio que es molusco perteneciente a la clase de gastropod y pues su distribución abarca del noreste del Pacífico del Cerro Pacífico y pues presenta una abundancia variable en el Golfo de California su coloración es azul marino y con manchas grandes amarillas pues presenta unas blanquias externas y unos rinóforos en la parte superior de la cabeza Antes se le conocía como Ipsilodoris gisellini pero actualmente ese nombre se encuentra no se encuentra aceptado entonces se utiliza un nombre que parece entonces ser sinónimo y se quedó que está como aceptado es el Felimaria californiense Bueno, como nosotros no encontramos como tal estudios sobre esta especie estudios histológicos Sin embargo, encontramos que Weaver y colaboradores en 2013 describieron los principales sistemas como el productor, respiratorio, digestivo y pues el epiterio del norebranquio, dendrodis y migra Por otro lado, Merina en 1986 determinó que la glándula del norebranquio Ipsilodoris y color de su orden de olidácea está ligada a la glándula digestiva a diferencia de otros subórdenes de norebranquios Weaver y Cervera en 2001 realizaron estudios histológicos en Conodoris Castaner resaltando estructuras resaltando estructuras que son difíciles de ver a través de disección y Corp en 1997 realizó un estudio comparativo de la anatomía, morfología y histología de cuatro especies del género albina Como ya se resaltó fue muy difícil encontrar artículos de histología acerca de norebranquio en general porque regularmente las formas de identificación actuales de especies de norebranquios a nivel microscopía de cualquier tipo se llevan a cabo con microscopía electrónica elemento del cual nosotros no tenemos disponible pero con ello en los estudios se puede determinar que otra estructura interesante y bueno, nuestro objetivo fue analizar y escribir la estructura de los tejidos encontrados en el nodibranquio ferrimar y ferrifoniese bueno, pues el trabajo se comenzó con la obtención del organismo el cual fue relajado con cristales de mentol y un poco de hielo ya relajado se procedió a hacerle cortes transversales y le realizaron dos dividiéndolo en posterior, anterior y parte media del cuerpo y eso se colocaron en estos casetes los cuales se fijaron en formular al 10% ya fijados se les pasó a un lavado de agua corriente por 24 horas y después a una preservación por etanol al 70% ya para la deshidratación y el aclarado se utilizó una procesadora automática de tejidos donde se utilizaron concentraciones crecientes de diferentes tipos de alcohol como el etanol y el alcohol isopropílico y ya para el aclarado se utilizó el citricor ya la infiltración la marafina se calentó con una temperatura de los 56 a los 62 grados centígrados donde se colocó el tejido en unas canastillas y se sumergió ya para la inclusión se colocaron en un centro de inclusión sacándose los tejidos de los cistocacés y colocándoles en moldes histológicos y tapándolos con la misma base de los cistocacés para que estos se pudieran solidificar ya solidificados se pasaron a los cortes donde se utilizó el microtomo y se realizaron cortes por triplicado de cada una de las secciones a 40 microns y pues ya para la finción se utilizaron dos que es la de tricrómico de glomori y la de hematocilina de gilis para ambas fue necesario hacer una desforafinación para la de hematocilina de gilis fueron 15 baños por triplicado en quilol y para la de tricrómico de glomori se utilizó 3 baños por 5 minutos de cada una ya para la hidratación se utilizaron etanol y alcohol isopropílico y agua destilada para la de tricrómico también fue por tiempo de 5, 3 y 3 y 5 minutos y para la de hematocilina de gil fue por baños de 15 cada una ya para la tinción en la de hematocilina de gil se puso el tejido en hematocilina de gil por 10 minutos luego se lavó con agua corriente y luego se le dieron dos baños de agua certificada después se volvió a lavar con agua corriente y se le dieron 5 baños en una solución de bicarbonato de sol saturado y luego ya se le volvió al otro baño y se le colocó en eosina por 40 segundos para la de tricrómico se colocó en la solución de agua por 15 minutos se lavó con agua corriente por 3 y agua destilada por 2 después se colocó en hematocilina pérrica de Wiger por 5 se volvió a lavar con agua corriente y agua destilada por 3 y un minuto y para que se le dieron el colorante de bromori por 15 minutos y después se le lavó con ácido cosmocosomilírico por acidificado por 4 segundos ya después se procedió a lo que es la deshidratación otra vez por etanol y alcohol isopropílico y por un aclarado con citrisor y ya después se realizó el montaje colocando las muestras en los portaquetos y cubriéndolos con el cubre con presina se me olvidó decir que en los cortes también se utilizó un baño de inclusión lo cual permitió que el tejido se estirara y poder que se estirara mejor al cuerpo los otros resultados se analizaron mediante microscopio óptico y la aplicación imagen como primera instancia tenemos a un órgano muy importante dentro de los gastrópodos que se tiene como característica en general del film y es la radula la radula, bueno en la imagen podemos ver que está compuesta más adelante lo veremos con otro aumento pero bueno se tiene un epitelio cilíndrico simple con una capa de tejido conectivo sucesiva a esta y un poco más en la periferia tenemos músculo liso que se va a encontrar de dos formas en este corte forma circular y el corte longitudinal aquí se puede ver más claramente lo que se va a tener es los dientes no han estado sostenidos por la dentina dentro de la literatura se explica que la radula está sobre un bonotóforo hecho de cartílago lo que sucede es que nosotros no lo pudimos clasificar como cartílago debido a que se encuentra esta membrana rosa de aquí que clasificamos como dentina ya que no tiene lagunas y no tiene glucosisógeno dentro ni pericondrio lo que sucede es que se ven las pequeñas rulitas de aquí y va a ser la dentina que dependiendo de la extensión en la que se encuentre la radula puede presentar o no los dientes que van a ser como inversiones de debajo de la misma dentina se encuentra el epitelio cilíndrico simple que les mencionaba con soporte de tejido conectivo es necesario resaltar que el músculo liso el músculo liso que se presenta se encuentra de dos maneras porque cuenta con un músculo protractor y uno retractor que se van a encargar de expulsar el odontóforo en cuestiones anatómicas en este caso lo van a manejar como la radula va a expulsar la radula el músculo liso tiene la propiedad de mantener tensión por largos periodos de tiempo entonces lo que va a hacer es tensar la radula para que el organismo pueda tensar los dientes raspar y regresarlo con el músculo retractor bueno ya para lo que son las gotas nos basamos en un artículo publicado por García Medina en 1987 pues lo que se puede observar son espermatozitos y espermátidas los que están aquí espermatozitos acá los espermatozitos pues no se alcanza a ver pero van a presentar un nucleólogo en la parte periférica de la... mientras que las espermatozitos van a presentar lo que son prolongaciones continuadas y pues bueno, estos van a estar cubos rodeados por tejido conjuntivo y un epitelio cilíndrico serostratificado también lo que dice es que estas, lo que son espermatozitos y espermátidas se van a encontrar en algunas que no están asociadas al tracto digestivo del novirofono de blanqueo es por eso que nada más no se pueden apreciar lo que son los sobocitos igual menciona que se puede ver en diferentes tapas que regularmente en... dentro de los dorideos la... la parte de las espermatozitos y las... los... de las espermatozitos se van a encontrar más a la periferia que la de los sobocitos por eso es posible que se vean nada más las espermatozitos y no los sobocitos bueno, tenemos en este caso un... otro... un corte de glándulas alcinares mucosas en este caso se ven muy moradas debido a la actividad que pueden tener dentro de los sobocitos blanqueos ya que se van a encargar de secretar toda la facultad hacia el exterior del mismo y... a veces se pueden crecer demasiadas glándulas que es básicamente algo que compone a nuestro organismo y se alcanza a ver una... una estructura un poco común que se llama glándula vestibular esta glándula vestibular va a tener... bueno, las mismas glándulas en la periferia las previamente explicadas y dentro de la misma la literatura la define como una estructura con forma de cepillo o sea, le da la forma de cepillo pero así lo manejan está compuesto por... aquí no se ve porque por lo mismo que les dije los estudios los están hechos con microscopía electrónica de barrido entonces si lo veamos en una... en una foto de microscopía electrónica de barrido estas fibras... voy a poner la última... estas fibras que se ven un poco más oscuras están... están rodeadas de... de núcleos muy juntos muy parecidos a... a un epitelio cilíndrico no es epitelio pero están parecidas porque son un montón de membranas tan seguidas que hacen que se vean muchos núcleos aquí igual se alcanza la percibida entonces son como fibras que en la periferia van a tener estos núcleos y por dentro no... no los van a presentar y lo que la literatura nos indica es que va a ser... puede ser una entrada a un novilu... entonces la característica también que tiene es que tiene esta entrada aquí pero... lo vemos a lo mismo solo con... microscopía electrónica es que podemos hacer más... énfasis en el núcleo estas glándulas que tienen una gran concentración de secreción que va a ser... tenía muy morado muy oscuro y va a... bueno se dice que... que es una secreción de mucopolisacáridos que... que le va a dar... bueno que va a ser expetada al... y bueno... también dentro de... de los artículos científicos nos indican que las glándulas de diversos de branquios y más del orden de la idea se encuentran formadas en... en pliegues redondos como se ve aquí si se ven... si, si estos los que se fijan forman como un... un pequeño círculo todas las... bueno un órgano todas las... alrededor de... formando como un conducto, y bueno, están soportadas por tejido conectivo y hacia la luz tenemos un epitelio cilíndrico oseudoestratificado que nos ayuda con las secreciones que tienen estas líneas bueno, también vamos a observar una glándula apocrina bueno, en este caso, con la tensión tricómica de Gomory se observa un epitelio cúbico simple y pues decimos que es apocrina, ya que bueno, esa sería la secrección entonces, estas son como núcleos o podemos ver que son como ciertas partes del epitelio y bueno, se encuentra rodeada por tejido conectivo que pues de acuerdo con Weaver y Coloboras, igual en el 2013 pues la describe como una glándula digestiva debido a que presenta múltiples entradas igual como pueden observar, si pusieron un poco de atención a la glándula vestibular se puede ver aquí un fragmento de la misma y como se dijo previamente en los antecedentes no se encuentra ligada a la glándula digestiva bueno, también podemos observar aquí que es el epitelio cilíndrico que igual coincide con estudios realizados por Weaver y Cervera en el 2001 que aquí en este aumento de 40x se observan los núcleos alargados y presentados a diferentes alturas y pues también su característica es de que tienen microvelocidades y pues abajo de este se va a encontrar un tejido conectivo denso, regular y hay glándulas ascenarias mucosas que de acuerdo con la literatura, en algunos casos de doreideos estas glándulas secretan ciertas sustancias para repelar a sus nervios las protestas lambas vamos vamos a vamos 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 Gracias por ver el video.